Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez. Y mantiene su postura de que sea sustituido Franklin Friar. Si es parte del conflicto no puede ser parte de la solución. Quisiéramos saber su posición. Mira, yo tengo una posición muy particular, individual, que pudiera yo diferir de algunas propuestas que se han hecho. Mira, el PLD está ganado. Y yo no quisiera que el PRD usara ese instrumento de discordia como elemento de cuestionamiento del proceso electoral. Por lo tanto, yo me inscribo. Si ellos, el problema, Franklin Friar, bueno, yo estoy bien inscrito que lo quiten. Yo no quisiera que el triunfo de Danilo fuera empañado sobre un cuestionamiento del proceso electoral del año que viene. Ellos lo propusieron en el año 2000. Ellos están diciendo, no les gusta, y eso satisface y libra de contaminación el proceso electoral. Bueno, pues que lo quiten. El problema no debe ser un hombre. El proceso electoral debe estar adornado del mayor de la transparencia. Y no estamos hablando que esté cuestionado la transparencia. Pero si el PRD entiende que eso cuestiona el proceso electoral y puede ser un elemento de discordia de los resultados finales del año que viene, bueno, yo solicitaría al partido que no se empeñe en mantener eso. Yo, particularmente, creo y estoy convencido que el partido se va a mantener en el gobierno. Pero incluso hasta el mismo Franklin Friar dice que no va a dimitir de la oposición. Y el presidente lo que trata es de integrar dos personas más. O sea, la intención es mantenerlo. Bueno, pero que ahora Celeste Fernández, cuando se le cuestionó sobre la base de que ella tenía intereses particulares, porque su esposo era candidato y ella renunció. Ella renunció. Y era una situación parecida. Entonces, si Franklin Friar, que lo propuso el PRD, se empeña en quedarse y no renuncia. Y el PRD dice, bueno, ese es el problema que tenemos. Y el proceso electoral, nosotros como opción número uno a mantenernos en el gobierno, yo soy de los que me inscribo que los quiten. La actitud del magistrado Olivares es una actitud disociadora y perturbadora en el proceso, como dice Reinaldo Pared, o del PRD, en sentido de manera. Mira, yo quisiera que todo el proceso electoral esté adornado del mayor consenso. Y ahí no debe haber disenso en la Junta Central Electoral. No debe haber disenso, y mucho menos del mayor partido de oposición. Por lo tanto, una oposición personal, yo estoy de acuerdo y estoy convencido de que Daniel va a ganar. Y el PRD anda buscando argumentos. Y si ese... Busca argumentos para en su derrota justificar lo que fue Franklin Friar. El PRD, si el PRD se le demuestra el 21 de mayo que ganó a Danilo como va a ganar, va a tomar como elemento que fue Franklin Friar que hizo un fraude. Y si ese es el problema, bueno, que lo quiten. Punto. Gracias. El diputado Gustavo Sánchez entiende que Franklin Friar debe ser destituido de la Junta Central Electoral para garantizar la transparencia en el proceso y para quitarle argumentos al Partido Revolucionario Dominicano. Para el siglo XXI, José Torres. Gracias.